¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué puedo servir a esto? ¡Cuán me alegra! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Id delante! ¡Os seguiremos! ¡Cuanto antes dejemos atrás este bosque, mejor! ¡Aquí hay cosas antinaturales! ¡Id delante! En Darburg encontraréis la capilla de Scorn. Complaced allí a sus deidades e infundirán vuestra alma de mal. ¡Esperar! ¡Seguir! Voy. ¡Esperar! En esto consiste ser... ¡Esperar! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Algo me ha mordido y dado por muerto! ¡Por favor, dejadme acompañaros! ¡Que no nos siga! ¡Está infectado! ¡Se comerá nuestras tripas sin darnos cuenta! Hemos hecho un juramento de comerciante. Tenemos que ayudarlo. ¡Esto no es buena idea! ¡No es buena idea para nada! ¡Puedo pagaros bien y no causaré problemas! ¡Gracias, héroe! ¡Os estoy muy agradecido! ¡Os sigo! ¡Seguir! ¡Os sigo! ¡Seguir! Mi padre me contó que un grupo de comerciantes se perdió una vez. Se quedaron sin provisiones y acabaron devorándose entre sí. Estoy con vos. Reservaos vuestras historias para vos, ¿vale? ¡Seguir! Estoy con vos. ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto me recuerda a cuando acababa de convertirme en comerciante. ¡Esperar! 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 ¿Queréis dejar de mirarme? ¡No voy a transformarme! Intentad aumentar aún más vuestro multiplicador de combate. Los beneficios que obtendremos al canal de este... ¡Menuda pandilla de comer... ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Y delante! ¡Seguir! ¡No deberíais acercaros demasiado a esas esporas! ¡No os acerquéis demasiado! ¡Eh! ¡Está muerto! ¡Seguir! 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 ¡Voy! ¡Seguir! ¡Voy! Esto mucho más. ¡Seguir! ¡Id delante! ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Adelante! ¡Soborro, nos atacan! ¿Nos vamos? ¡Esperar! ¡Esperar! ¡Seguir! Os sigo. ¡Esperar! ¡Esperar! ¡Esto es una pesadilla! ¡Esto es una pesadilla! ¡Esperar! 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 Tengo la sensación de que todo va a seguir. Tengo la sensación de que todo va a seguir. Me alegro de contar con tan buenos compañeros. Tengo la sensación de que todo va a seguir. Tengo la sensación de que todo va a seguir. Tengo la sensación de que todo va a seguir. Tengo la sensación de que todo va a seguir. Tengo la sensación de que todo va a seguir. Tengo la sensación de que todo va a seguir. Tengo la sensación de que todo va a seguir. ¿Cómo va el negocio? No está nada mal. Mi siguiente destino son los campos tumularios. Allí debería haber bastante dinero. Pensad en los beneficios que obtendremos al final de esto. ¿En qué puede serviros aquí? ¿Nos vamos? ¿Qué va a ser? Intentad aumentar aún más vuestro multiplicador de combate. ¡Esperar! ¡Esperar! Parece que llevemos toda la vida. ¡Esperar! Esta es la principal tienda de ropa del lugar. ¡Esperar! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya eres lo bastante bueno para usar la expresión pedir disculpas ¡Ahí está! 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 ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Seguid! ¡Y delante! ¡Seguid! ¿Nos vamos? Si creéis que esto es malo, deberíais haber estado en mi último viaje. ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Gracias! Ya no faltará. Gracias. No habría sobrevivido al día de hoy sin vos. Aquí estáis. Os estábamos esperando. Ya tienes suficiente renombre para usar la expresión, gesto con el brazo. Habéis alcanzado la categoría de reconocido. Mace quiere otra audiencia con vos. Lo encontraréis en la taberna de Oakvale. Parecía bastante urgente. Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. Por favor, acordad de cumplir nuestras leyes. Deberíais ir a ver a Mace. Creo que tiene más noticias para vos. Mace. 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 No, 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 no.